Hola amigos, me encuentro en el Parque Ecuador, porque en este escenario que preparó la Universidad Andrés Bello tocará Sergio Lagos y de Salón. Y por supuesto, veré si puedo entrevistarlos. Bueno, entrevistaremos a algunos fans que están esperando este emocionante concierto. Hola, Goudian. ¿Y a quién vienes a ver? A de Salón. ¿Y no te gusta Sergio Lagos? No. Ella va a ir para el festival. Bueno, gracias. Bueno, aquí entrevistaremos a dos niñas que están tomando juguito natural. ¿Está rico el jugo? Sí, obvio. ¿A quién vienes a ver? A de Salón, obvio. ¿Y no te gusta Sergio Lagos? Sí, pero no. Ahí está el disco. Cante una canción del disco. Sí, se me dijiste cuánto tiempo es de esperar para no perder el corazón. Hola, ¿cómo te vas? Danilo. Oye, de casualidad, no irí, israelita, talibaní, ¿qué andas y tapas? No. ¿Y por qué andas tapas así para escapar del calor? Sí, hace mucho calor y estoy desde las 2 de la tarde acá. ¿Y por qué tanto fanatismo si lo hacían como Endorama? Porque quiero la reja. Porque siempre los conciertos llevo temprano para estar pegado a la reja. Un saludo para todos los niños de Planeta Kip. Oye, veo tu programa. De sal, descalo ya, vuelve conmigo sin, si no te gusta. ¿Cuán, cuán? Hola, ¿por qué andas vendiendo ciruela verde? Porque necesito pagar mis estudios. ¿Y de dónde las hago? De la casa de mi abuelita, un loco. ¿Y de conocerla? Te la presento, te falta una vinita. ¿Y por qué no me regalas una mejor? ¿Y por qué no me pagas 150 por la bolsita? El gobierno nos da becas a la gente que vende ciruela. ¿Alguien vinita a ver? Al salón. Oh, parece que a Sergio Labo nadie lo viene a ver. Hola, ¿alguien vinita a ver? Oh, parece que no va. Bueno, amigos, estamos con el gran ídolo de Todo Concepción, Sergio Lagos. ¿Todo Concepción? ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas, Iku? Yerko. Quiero también decirles que para mí, como un ídolo de esta región, es fantástico observar a Yerko, que es la próxima revelación de esta región, no solo a sus alrededores, sino a nivel nacional. Yerko. ¿Qué se siente estar en Concepción? ¿Qué se siente para ti estar en Concepción? No, para ti. ¿Y para ti? No, yo vivo aquí. Decimos que hace poco fuiste papá. ¿Qué se siente ser el papá de Chile? No le puse... No soy el papá de Chile. Yo estoy feliz. No le puse Concepción a mi hijo, pero le puse León. Y a mi disco le puse Concepción. ¿Cómo está tu esposa? Súper rica. Un sonido para todos los brocacoches del Planeta Kids. Gracias. Chau. Bueno amigos, después de haber entrevistado a Sergio Lagos, yo me voy al concierto con todos ustedes. Bueno amigos, acaba de terminar el concierto de Sergio Lagos. Espero que les haya gustado. Soy Horto Sánchez, ahora te estudio.